Oración Poderosa al Divino y Justo Juez Divino Justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano, Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste desenvuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno, Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos. Dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos, perdón a los pecadores, como a la Magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto en los que fueron a apisionarte. Cuando expiabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron las orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Suplícote, justo Juez, me libres de todos mis peligros, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste desenvuelto me cubra. Tu sagrada sombra me esconda. El velo que te cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me desean mal. Ojos tengan y no me vean. Manos tengan y no me atienten. Oídos tengan y no me oigan. Lengua tengan y no me acusen. Y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuanto intenten perjudicarme. O Jesucristo, justo y divino pues, Favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos. Haz que al invocarte y clamar al imperio de tu poderosa y santa voz, Llamándote en mi auxilio. Las prisiones se abran. Las cadenas y los lazos se rompan. Los grillos y las rejas se quiebren. Los cuchillos se doblen. Y toda arma que sea en mi contra Se embote e inutilice Ni los caballos me alcancen Ni los espías me miren Ni me encuentren Tu sangre me baña Tu manto me cubra Tu mano me bendiga Tu poder me oculte Tu cruz me defienda Y sea mi escudo en la vida Y a la hora de mi muerte Oh justo Juez Hijo del Eterno Padre Que con Él y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios verdadero Oh Verbo Divino Hecho Hombre Yo te suplico Me cubras Con el manto de la Santísima Trinidad Para que libre de todos los peligros Y glorifiquen tu santo nombre Divino y justo Juez Acompáñame en mi viaje Líbrame de todo peligro O accidente Defiéndeme de mis enemigos Y socórreme en mis necesidades Amén 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 Amén